¿Qué es la justicia social? No nos hemos estado reuniendo para una interna, no nos hemos estado reuniendo para definir autoridades, nos hemos estado reuniendo porque queremos ganar las elecciones en Mendoza el año próximo. Queremos desalojar democráticamente la Casa de Gobierno a Cornejo y ese núcleo de neoliberales que hoy gobierna Mendoza en contra del pueblo mendocino. Ese es el principal objetivo que nos hemos planteado y valorizamos enormemente la tarea militante de nuestros intendentes, de los actuales intendentes. Y de la misma manera compañeras y compañeros, así como no tenemos duda de la importancia de la continuidad y profundización de las gestiones peronistas en esos municipios, vamos a ir por el resto de los municipios mendocinos porque los mendocinos merecen intendentes, intendentas que jueguen en favor de la justicia social y no en favor de los privilegios de los pueblos. Tenemos que asumir, tenemos que asumir en esta etapa, por más historia que tengamos, por más tradiciones, por más consolidación doctrinaria que tengamos, por más obras que hayamos realizado con lo que hicimos y con lo que somos no alcanza. Hoy tenemos nuevos desafíos que asumir. Aquí en Mendoza, en cada provincia de la Argentina, los nuevos desafíos que nos marca el desastre de destrucción que el gobierno de Cambiemos está dejando a lo largo y ancho del país. Nuestra tarea a partir del año que viene, desde Mendoza y a nivel nacional, va a ser reconstruir esa Argentina con un proyecto de desarrollo. Tenemos que construir unidad en el peronismo, pero tenemos que empezar a trabajar concretamente en función de ganarnos la confianza de la sociedad mendocina. Tenemos que animarnos a nuevos métodos, a una presencia más cercana, a generar las instancias de participación que los trabajadores, las trabajadoras, las compañeras, los jóvenes nos están reclamando. Tenemos que buscar que la universidad nuevamente aporte a un proyecto nacional, popular, revolucionario, como es el proyecto del peronismo. Y en eso vamos a trabajar, compañeros y compañeras. Está todo por construirse, pero también está todo por ganarse. Vayamos por el triunfo, vayamos por el triunfo. El 2019 será peronista. ¡Hasta la victoria!